Está aquí señores, el bombero, le ha venido el retador esta tarde, el viejo luchador acá, bombero, está listo ya para jugar, acompañado del Gordo Rommel y de Guayasamín, ahí está el Gordo Rommel y Guayasamín, el retador que le ha venido bombero, ahí lo tenemos ya, listo para batir, muerto, fresco, así le dicen al colocador de este equipo, está acá también, cabecita, acompañándole junto a Don Ramos, ese es el trío de esta tarde, acá está Don Kinder apostando, ¿a cuál le va Don Kinder? acá le está yendo a muerto fresco, viene la primera entrada y lo dejó, espaladito lo dejaron, se viene el bate, bombero, ahí ya toma, muerto fresco, mete un centro largo, saca bien a la derecha, el bombero le busca adelante, bien, salva ahí muerto fresco, la toma el Gordo Rommel, viene ahí la entrada del bombero al medio y sin problema, llega cabecita, la pasa Don Ramón, un regalito para el bombero, pero no hay quien siga, ahí le metió el Gordo Rommel, alza cabecita, le bombean a Guayasamín y saca horrible, cambia aquí, recupera el cambio, aquí ha muerto fresco, lo han hecho de batido, ya tenemos el primer punto para muerto fresco, bate cortito, la toma ahí, la pasó el Gordo Rommel, se avivó y le convierte al medio, cambio, cambio, 0-1, bien, bate, ahí lo manda, que remate, Don Ramón, la suelta Don Ramón, ahí llegó Agacho, bien el bombero, viene a rematar, mete bomba, la aguanta, ahí a medias, a medias, pasa la cabecita, la llega ahí Guayasamín, la pasa, el bombero, Don Ramón nuevamente intenta, pero no pasa nada, el Gordo Rommel le sirve, bombero al medio, Don Ramón, la topa, mal, se alocó Don Ramón, el empate para el bombero, conocido por la gente como el cabeza del loro pichón, le dicen a bombero también, bueno amigos, estos son los apodos de este partido, la toma ahí Don Ramón y lo mataron, no, lo mataron a Don Ramón, qué horrible, le pegó, punto, estaba la bola, muerto fresco, ahí entró, sin saltarla, pasa atrás, bombero que llega, se mete, muerto fresco, llega Don Ramón al medio, sirve cabecita, la suelta nomás y agacha bien el bombero, alza ahí Guayasamín, bien, la suelta, cabecita que no puede pasar, ahí está la bola en el aire, la pasó muerto fresco, todavía siguieron esa bola, vuelve, el cabecito mataron a Don Ramón, señores, sigue sumando bombero 3 a 1, partido de loco de esta tarde, buena batida, no, muy larga, muy larga, parecía que venía bien, ahí, tiene el cambio acá mi pana, muerto fresco, nuevo jugador en esta cancha, ahí tiene el balón, muerto fresco, que ha venido a derrotarle a bombero, ahí viene el bate, lo toma bien, alza Guayasamín, ahí la asa también Don Ramón, mete la bola, descabeza, la topa mal Guayasamín, cambio señores, 1-3, o 2-3, no, ya toma el gordo Romel, lo está matando, solo alcanza a pasar ahí, cabecita, la regala, ahí está el gordo Romel, alza la bola, bombero, mete atrás, ahí aguanta, muerto fresco, y manda afuera Don Ramón, está loco Don Ramón, ahí la toma, muerto fresco, ahí viene, con todo, brinca y la suelta, llegó Guayasamín, la dejó horrible, ahí la alcanza a salvar el bombero, pasa Romel, juegue, dice el juez, alza la cabecita, le vira al palo, y lo mató ahí mismo, qué pasa con el bombero, ahí le pega el balón, mala bola, buena, buena bola fue, buena bola, tres iguales, tres iguales, recuperó ahí, terreno en el partido, estaba cayendo, pero ya lo empató, ahí alza la bola Guayasamín, al medio, llega cabecita, la manda ahí Don Ramón, mete fuerte la bomba, llega el gordo Romel, alza la bola Guayasamín, al medio, Don Ramón, que topa la bola, la pasa cabecita, ahí lanzado, pasa el gordo Romel, se queda, no, qué hizo el gordo Romel, cuatro a tres, se fue arriba, muerto fresco, ahora, viene el bate, batida cortita con el volador, no, pueden sacar bien, le impide el paso, ahí a Guayasamín, el mismo, la gordo Romel, el mismo compañero, y ya tenemos cinco a tres, se fue arriba, muerto fresco, agarró confianza, viene el bate, gordo Romel, que la lleva, alza Guayasamín, viene el bombero, mete el centro largo, lo domina bien, muerto fresco, aquí puede pasar y convertir, llegó Guayasamín, sirve el gordo Romel, descabece, Don Ramón, llegó esta vez y ya se avispó, pasa muerto fresco atrás, gordo Romel, ayuda bien, mete la bola, al medio, tiene cabecita, va a servirle Guayasamín a la esquina, llega cabeza, pasa nomás muerto fresco adelante, ahí está llegando, y no puede convertir, se le pasa el balón al bombero, el gordo Romel, que le manda afuera, afuera, señores, seis a tres, sigue subiendo acá el equipo de muerto fresco, se ve sorprendido, bombero, por este rival. Le viene el bate, qué buen bate, señores. Algo pasó, pidieron llego y le quitaron el punto, seis a tres de ahora. E igual la saca mal, sirve Guayasamín, salta bombero, y le salió una enredada a bombero, tremenda. Viene el bate, Guayasamín no quiere hacer la jugada. Le va a pegar el bombero, le pega la batida, la pasó Don Ramón, un regalito, otra vez, no se controla Don Ramón, hace tontera y media. Ahí la toma, muerto fresco, saca mal, señores. Cuatro a seis, se pone el encuentro. El cabeza bien, ahí sí, señor, lo convierte. El bate, la toma el gordo Romel, alza Guayasamín, le mete largo, pero llega bien el muerto fresco, viene Don Ramón, la suelta. Guayasamín, la pasó, sí señor, una, le salió por fin a Guayasamín. Y seguimos cuatro a seis. Alza la bola, mete el centro corto, llegó Don Ramón, bien, alza la bola, cabecita. Le mira el palo, se le vuelve a pasar a Guayasamín, y aquí puede convertir, muerto fresco, buena la bomba, señores, excelente, a la línea. Cambio, la batida, señores, está llegando el gordo Romel, alza la bola, la pasó Guayasamín. Un regalito para muerto fresco, que salta a la esquina, le busca el gordo Romel, topó como pudo. La pasó, cuidado con Don Ramón, ahí. Saltó el descabece nuevamente, bueno, el descabece, señores, bien, ahí está, ya sacando todo su juego, muerto fresco. Siete a cuatro está el partido. Viene el bate, llega, llega, llega. La toma el gordo Romel, alza Guayasamín. Sombrerito, buena bola, se quedó ahí muerto fresco, la dejó por mala. Viene el bate, ahí está el bate, lo toma mal Don Ramón. Sigue por acá muerto fresco, pasa cabezas. Gordo Romel, que viene. Salta el bombero, la deja adelante, ahí está parado muerto fresco. A la esquina, se abre bien Romel, mete la bola, Guayasamín. Al medio, bien dominada esa pelota. Saltó nuevamente a la esquina y ahí estaba nuevamente el gordo Romel. Al medio, lo pasó. Alza bombero, viene nuevamente. Cabeza, mete la mano ahí. Lo complica Don Ramón. Bomba atrás. Bien, la agarró, bien, salvó. Y ahora el gordo Romel, la topa mal, señores. Cambio de nuevo, siete, cuatro, sigue adelante, muerto fresco. El bate, lo eleva el gordo Romel, viene de... La bomba llega bien, la pasó a su cabeza. Don Ramón la manda, el bombero la manda a la otra cancha, señores. Ocho, cuatro, no puede salir del cuatro el bombero. Viene la batida, bien, esta batida casi lo agarran a Guayasamín. La rocita. Viene leche. Ahí viene el bombero. Bueno está, gracias. El bate. Ahí está el medio, llegó el gordo Romel. Va a pasar Guayasamín. La eleva Don Ramón, saltó a la esquina, el gordo Romel no puede, señores. Cambio, cambio, ocho. No reacciona el equipo de bomberos, pasa el gordo Romel a la mano. Le eleva a la cabeza, sigue Don Ramón, viene ahí, muerto fresco a la esquina. Saca pésimo y le acabaron de dañar. Señores, se pone nueve a cuatro. Está cayendo bomberos. Ahí está haciendo la bola para que brinque bomberos. Don Ramón se quedó, lo mataron. Lo mataron a Ramón. Viene para batir el Guayasamín. Batida atrás. No vuelve muerto fresco. El que viene es Don Ramón. Veamos qué hace Don Ramón. Muy adentro le dieron. Dale, va ahí. Guayasamín le dan a Don Ramón. Le regalan. Pasa muerto fresco a las manos del gordo Romel. A ver si seguro un puntito. No puede colocar adelante el bombero. Llegó el gordo Romel. Esa bola parecía mala. Pasa nomás bombero afuera. Afuera. Ah, no, en la línea, en la línea, señores. Parecía que iba afuera. Punto. Cinco nueve. Ahí va entrando a la esquina nuevamente. Llegó el gordo Romel. Pero no la saca bien. No hay entrada. Cuando la saca es mala. La deja adelante Don Ramón. Se la pasó nuevamente Guayasamín. Domina muerto fresco. Pasó. A ver si aquí convierte el gordo Romel. Aguanta bien este jugador. A pesar de su consistencia y de su edad. Está demostrando que sabe aguantar su cancha. Un regalo del bombero. Aquí lo puede convertir al palo. Pasó esa bola. Domina bombero. Viene el gordo Romel. A ver si hace algo. Lo busca Don Ramón. Le elevó. Salta. Muerto fresco. Eleva ahí los manos. Y salva. Ahí la alcanza a topar Guayasamín. Bombazo. El bombero que llega con el antebrazo. Salva. El gordo Romel adelante. No se deja. Es un jugador que tiene mucha resistencia. Cuidado con Don Ramón. La pasa a la esquina. Llega el Guayasamín. Lo está matando. No valía señores. Se quedó varias veces en el mismo cambiado de puesto. Era uno y al puesto. No gustó nada el dictamen del juez. Al bombero. Estaban diciendo que no eran puestos. El juez dijo que sí señor. Que sí le dijeron que era puesto. A ver. Dicen que el marcador está. 9-5. No quiere jugar bombero. No quiere jugar bombero. La entidad de público ha consistado este partido. Señores. La batida. Le ha pegado cortita ahí al servidor. Pero le va a Guayasamín. Se atrasiva el gordo Romel. Viene el bombero al medio. Don Ramón que se lanza. Y pasa a la esquina. Llega el gordo Romel. Vuelve el bombero al medio. Llega cabecita. La busca al medio. Y lo mató. Lo mató. Quede bien. Ahí la pasada de muertos frescos para convertir en 10-5. Ahí llega el gordo Romel. La batida. La pasó Guayasamín. Qué bien que llega ahí. Muerto fresco. La regaló cabezas. Aquí puede convertir bombero. Descabece Don Ramón que salva. Pasa cabezas. La pasa Guayasamín. Cuidado. Buena bola. Ahí va. La topa Don Ramón. Le pasan ahí cabecita. Llega. La vuelve a pasar Guayasamín. La ha regalado. Dice al medio el gordo Romel. Que topa como puede. Le dan al mismo que pase. Don Ramón que llega. Salta. Muerto fresco. Le busca. Y llega. Vuelta. Muy bien el bate. Está llegando bombero. Bomba. Como le aguanta todo este jugador a bombero. Y Don Ramón también quiere colocar. Sí señor. La hizo Don Ramón el once. Ahora sí. Ya podemos decir. Bate y sale. La toma el gordo Romel. Alza Guayasamín. Saltó el tonguero. Llegó bien. Ahí muerto fresco. Y aquí lo va a terminar. Sí señor. Termina. El primer quince. Lo han dado largo a bombero. Ya vienen a este lado preocupados. Siempre Guayasamín cuando marchan un quince. Al otro lado. Está bravísimo bombero. Salen en el ojo bombero. Ahí está saliendo. Cabecita viene muerto fresco. Le meto una bomba y no puede. No puede bombero. Parece que salió mal muerto fresco. Le meto bombero una bomba. Cambio de momento. Ser igual. ¿Qué pasó? Quiere debatir. Pero. Bombero le está queriendo pagar media. Ya regresó. Ya regresó. Ya lo convencieron. Lo convencieron de seguir jugando a cabecita del oro pichón. Ahí está. Bombero le pegó. Llega Don Ramón. Alza la bola. Cabezas. Descabece. Y ahora llega el gordo Romel. Le pega fuerte. Pero ahí estaba salvando. Vino Ramón. Alzó la bola. La deja adelante. Ahí agacha. Vino Ramón. Alzó Guayasamín. Descabece. La topa. Bien. Dale duro. Dice. Está bravo. Guayasamín. Así. Dale. Como te dan a ti, señores. Cambio. Ser iguales. Muerto Fresco le pega. Llega bien. Romel. Salta el bombero. Lo descabezan a cabecitas. Y vuelve. Vuelve. Vuelve el bombero. Saltó. Le vira al palo. Pero no se deja. Ahí está. Muy hábil jugando. Muerto Fresco. Le busca a la esquina. Salva bien el gordo Romel. Alza Guayasamín. Bombero. Sin fuerza. No pudo saltar. Y aquí puede convertir el punto. Salva todavía. Se defiende como puede el bombero. Y convierte. Sí, señor. Quiere despertar el bombero. Guayasamín. Atrás lo tiene Muerto Fresco. Aquí viene Don Ramón. A ver si pone Don Ramón. No puede. Ahí en medio llegó Guayasamín. Tiene que rematar el bombero. Pero este centro largo lo llega bien Muerto Fresco. La pasó cabeza. Se lanza. Y logran pasar. Pero ¿a dónde, señores? Qué horrible que la pasó el gordo Romel. Cambio. Cero iguales. Seguimos. Muerto Fresco. La pasó Guayasamín. Anticipa bien Muerto Fresco. Y aquí puede venir. Mala bola. Mala bola. Se había quedado parado bombero. Le pega bombero. Llego, llego. Le mete bombero a la bola. Viene Muerto Fresco a convertir el punto. Se quedó. Se salvó ahí. Le pegó bombero. Muerto Fresco que viene desde el fondo. Le busca Guayasamín que la eleva sin problema. Ahí sirve para que venga al medio. Salvó. Se elevó. Le viró al palo y lo mataron a Guayasamín. Muy bien. La topa la deja muy atrás. Viene a pasar el gordo Romel. Mete la bola. Nada que ver. Don Ramón que viene. Mete bomba. Salva al gordo. Sirve Guayasamín. Descabece. Don Ramón que la topa como puede. Y ahí la tiene para pasar. Se pega fuerte. Alza Guayasamín. Alastina otra vez Don Ramón. Y cabezas que se queda. Cambio señores. No hay punto. Partida cortita. Cabeza la recibe. La deja adelante Don Ramón. Llegó bien. Aquí puede convertir el punto. Bombero la suelta. Llega cabezas. Por ahí no. Pasa. Muerto Fresco. Ahí lo tiene muerto. Ahí lo tiene muerto. Vamos con el bate de cabecita. Está llegando. El mismo entra. Le buscan a Don Ramón que se defiende. Centro largo. Viene Guayasamín. Está salvada la bola. Bien. El esfuerzo vale. Vuelve ahora. Muerto Fresco a la esquina. Se estira el gordo. Casi lo agarran. Pasa Bombero. No. Forza Bombero. En cambio acá le saca el aire. Muerto Fresco. Cuando pasa. Y ahora sí. Esa bola iba mal. A la topa mal Don Ramón. Le pega ahí. Bombero. Cuidado Don Ramón. Casi lo agarran. Y acá se confunde. Llegó. Viene el gordo Romero al bate. Alza. Guayasamín. La deja adelante. Y lo mató adelante. Se ha muerto Fresco. Guayasamín. Lo han hecho. Punto en este 15 hasta el momento. Viene. Muerto Fresco. Le mete la bomba y lo mata. Lo mata. Bate Don Ramón. Ahí la mete Bombero. Y no puede. Recupera el cambio. La batida de Guayasamín. Cortita. Alza cabeza. De atrás le sirve Don Ramón. Otro bomba. Le salva ahí el Bombero. Al medio. Domina. Muerto Fresco. Viente. Descabece. La topa el gordo. Corre. Y la acomoda como puede. Solo la pasa Bombero. Alza cabezas. Y lo mataron. Cambio. Como partido de gancho. Con la diferencia que en los partidos de gancho. El cambio se lo saca rápido. La batida. La suelta y convierte Bombero. Estos no se quieren hacer puntos. De manera de no poder hacer un punto. Al medio. Salvo el gordo. Se lanza Guayasamín. Pero para qué señores. Una lanzada inútil. Dicele perdonar a Bombero. La busca al medio. Cae Don Ramón. Salva cabezas. Entra Bombero. Don Ramón le pega horrible. Ahí viene el bate de Tonguero. Saltó. Bien. Ahí está señores. El centro largo. Burísimo este muerto Fresco Bombero. A tomar el gordo Rommel. La saca mal. El mismo viene a pasar. Llega a cabeza. Domina ahí. Para qué sirve Don Ramón. A ver si hace el punto. Llegó el gordo Rommel. Sirve Guayasamín. A ver que después le sale a Bombero. Bien. Sigue la bola. No hay nada. Va pasando más muerto Fresco a la esquina. Llega el gordo Rommel. Alza Guayasamín. La suelta. Cabecita. Bien. Nadie se anima a hacer un punto. Lo mató ahora sí. Casi le dan la cara. Pero señores. El gordo Rommel. Salta Bombero. Centro largo. Salvó Don Ramón. Pasa cabecitas. Ahí estaba Bombero. A ver si hace algo. Adelante. Está ahí muerto Fresco. ¿Qué hizo Bombero? También enlaza adelante. Mete derecha. Al medio. Bomba. Cuidado. No puede el gordo Rommel. Señor. Y esto. Esto la acero. La apuesta. Ya han pagado media. Y viene el bate. La toma el gordo Rommel. Le da muy adentro. Pasa el Bombero. Llega Don Ramón. Aquí puede convertir el tercero. Y se queda. Se queda Guayasamín. 3-0. La media labrada a Bombero. Y no le acepta. No le acepta. No le quieren aceptar la media a Bombero. Ni muerto Fresco le quiere aceptar la media. Pero no le paran bola. No quiere. No quiere Bombero. No quiere saber nada de terminar el partido. Le han aceptado la media a Bombero. Muchas gracias amigos. No prosigue este partido. La brava. Se sentó Bombero y no quiso saber. Hola, hola. Quiere jugar a otros. Amigos. Y la fila fue que tenía armado. Buenas. Ya no prosigue este partido. Así termina. Hasta la próxima mis queridos amigos. Se acabó el encuentro.